La impactante sesión de fotos de Nicole Noyman junto a sus hijas en Salta. La famosa modelo viajó al norte, y sorprendió en las redes con estas imágenes. Nicole Noyman es una de las modelos más reconocidas del país, y desde que se puso de novia con el piloto Manur Cera, está en boca de todos por los viajes increíbles que hace la blonda con su nuevo amor, y que en algunos están incluidas sus hijas, junto a su ex Fabián Cubero. En esta oportunidad, la famosa Nicole Noyman armó sus valijas nuevamente y se fue junto a Indiana, Alegra y Siena, a la provincia de Salta y se las vio muy espléndidas en una sesión de fotos. Aparentemente, el viaje al norte tuvo dos objetivos, el festejo por el Día de la Madre de este domingo, y el cumpleaños de Indiana Cubero. Junto palpitando Día de la Madre en Salta y junto a RobaBarsión bajo que, expresó la empresaria en un post de Instagram en unas fotos en donde se la ve a Nicole Noyman junto a sus hijas posando cada una con un vestido de la marca Bars, a la cual ella representa. A través de sus redes sociales, Nicole fue compartiendo el minuto a minuto de este comienzo de fin de semana, en donde se pudo ver parte de la producción de fotos, además de una torta muy especial que le prepararon a Indiana por su cumpleaños. Junto en un lugar salteño al aire libre, la blonda se fotografió junto a sus nenes, con ropa de la marca la que representa y aprovecharon para compartir tiempo de calidad, previo al domingo festivo de las madres. Este viernes a la noche, Nicole compartió la foto de una torta con la letra I, de Indiana, y organizaron una reunión para celebrar su cumpleaños. Punto sin dudas, Nicole Noyman atraviesa un gran momento a nivel personal junto a sus hijas, y su pareja Manu Urcera, como lo es en el ámbito laboral. Actualmente, la rubia forma parte de los 8 escalones del millón en el 13 y representa a varias marcas de ropa, maquillaje, zapatos y mucho más.